Música Vivir en condominios, una visión legal con consejos prácticos en la voz de Yelitze Cortés Me complace nuevamente estar hoy con ustedes para tratar un tema interesante y bastante común en los condominios Soy Yelitze Cortés y veremos hoy una de las debilidades que presentan muchas asambleas de copropietarios y es aquello relacionado con los puntos de la convocatoria para tratar temas de interés comunitario Una asamblea mal convocada es susceptible de ser anulada y la redacción de los puntos de la convocatoria deben ser revisados minuciosamente Es tan importante como cuidar el cumplimiento de los requisitos contenidos tanto en nuestro documento de condominio como en el artículo 24 de la ley de propiedad horizontal La ley recuerden que la tenemos en mi blog www.yelitzecortés.blogspot.com Tenemos algo interesante aquí y lo vamos a ver hoy en detalle Fíjense que si revisamos el artículo 24 de la ley nos indica cuáles son aquellos requisitos para que nuestra asamblea sea válida Y esa norma abarca aspectos relacionados con el proceso desde el principio Es decir, desde su convocatoria, los medios para hacerlo, la anticipación hasta el final que es el acta que se levanta con el acuerdo de los propietarios Pero es importante saber que hay otros elementos que debemos cuidar que no aparecen de manera puntual en la norma Pero que diversas sentencias de instancia se han encargado de desarrollar y por lo cual en muchas oportunidades se han anulado asambleas por vía judicial Y es precisamente el tema que vamos a ver hoy Los vicios de una convocatoria relacionados con los puntos a convocar Veamos un ejemplo de convocatoria muy común compuesta de cinco puntos Si revisamos la redacción del punto 1 Presentación informe junta Cuando el inmueble convoca este punto los propietarios saben y conocen que su junta presentará el informe de su gestión en la asamblea ya que es una redacción clara Es un punto que no se presta a ninguna confusión Punto 2 Elección o nombramiento de junta Igual al punto anterior con una redacción como esta El propietario sabe que irá a una asamblea donde se elegirá la junta de condominio Allí tendrá oportunidad de votar por los postulados Inclusive con una redacción como esta Se le da oportunidad de participar y ser elegido en este importante órgano Cosa que no sucede cuando el punto que se convoca Es ratificación de junta o reelección de junta ¿Por qué? Bueno, porque es un punto que nos llama a ir por la reelección de la misma junta que tenemos actualmente Y porque esto se ha confundido con la posibilidad de reelección de este órgano Que viene por mandato mismo de la ley de propiedad horizontal Lo cual atenta contra el principio de la alternabilidad Y atenta contra el derecho de propiedad mismo Al no permitir la participación de otros propietarios De postularse para ser elegidos como miembros de una junta de condominio Me refiero que es lo que atenta contra el principio de la alternabilidad Convocar, convocar el punto ratificación junta o reelección junta Bueno, porque atenta también contra el derecho de propiedad mismo Al no permitir la participación de otros propietarios de postularse Para ser elegidos como miembros de una junta de condominio Y de allí la importancia de convocar de manera clara un punto tan importante como este Veamos entonces el punto 3 Presentación e informe administrador Este es otro punto donde el propietario que ve una convocatoria sabe y conoce Que el administrador presentará su informe Ya que él mismo está convocado de manera clara y sin ninguna duda El punto 4, elección o nombramiento de administrador Es un punto donde el propietario sabe que irá a una asamblea A elegir la persona natural o jurídica que se encargará de la administración del inmueble Entonces hemos visto como los puntos se han convocado De una manera específica No hay elementos en la redacción que hagan ver o que hagan caer En el rural propietario que ve esa convocatoria Al contrario, son específicos y claros Y en eso debemos trabajar en todos los condominios Es decir, en todos los inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal Pero bueno, revisemos el punto 5 La convocatoria modelo que estamos trabajando hoy Y es aquel que convoca puntos varios ¿Qué puede pensar un propietario cuando se convoca puntos varios? Que allí se decidirá cualquier cosa Lo cual vicia la convocatoria Ya que es un punto amplio Que se presta para tomar cualquier decisión Y el cual debemos evitar en toda convocatoria Porque no es claro, no es puntual, no es específico Y hace que nuestra asamblea sea nula Tenemos la obligación de señalar en el texto de las convocatorias De asambleas el objeto de la reunión Ya que la deliberación de un punto Que no ha sido expresamente convocado Compromete la validez de esa asamblea Les recuerdo que por mis redes Cortés Yelitze por Twitter y con punto dominio por Instagram Pueden ampliar más sobre este tema Y otros de interés para sus condominios Y quiero despedirme hoy con esto Es importante indicar Que la ley de propiedad horizontal de manera expresa No le indica, es decir, no tiene una prohibición expresa De convocar puntos varios Pero basta con revisar las sentencias de instancia Que han declarado la nulidad de asambleas Inclusive ver el artículo 277 del Código de Comercio Como una norma orientadora Y el cual regula la forma de convocar asambleas En las sociedades mercantiles Esta es una norma que nos indica Que toda convocatoria de asamblea Sea ordinaria o extraordinaria Debe necesariamente indicar el objeto de la reunión Y toda deliberación sobre un objeto No expresado en aquella es nula Gracias nuevamente por acompañarme hasta aquí Recuerden compartir con alguien Que pueda estar necesitando esta información Un saludo para todos ¿Quieres más detalles o enviar una duda A los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal